hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal reciban un saludo efectuoso el tema del vídeo el día de hoy se trata sobre la instalación de los girders y el hardware que debe de llevar en toda la instalación entonces este esperemos les guste el vídeo recuerden todos estos vídeos que hacemos los hacemos con mucho gusto y tratando de proveer un poquito de información y un poquito de conocimiento que tenemos y lo compartimos con mucho gusto con todos ustedes sigan el vídeo hasta el final espero les sirva de algo la información ya saben lo hacemos con mucho gusto vamos vamos a ver el vídeo hoy aquí estamos iniciando ya para la preparación antes de empezar a poner todo nuestro flor joyce que van a ir en esa en esta área ya instalamos todos los pressure treated todo eso ya lo hicimos ahora vamos con la con los postes para poder instalar los girders que son las vigas que van a cargar todo de aquí los flor joyce estas vigas corren en este sentido pues los flor joyce corren en ese sentido así atravesado y es lo que estamos haciendo ahorita todo tiene que ir o sea bien nivelado con su le pusimos un hilo de esa parte de ahí al otro de allá para poder este ponerlo y ahorita falta ponerle la viga nada más es un 4 por 8 que va a llevar abajo que es lo que carga el piso que nos falta aquella área esta es la parte de como el inicio ya después de eso se viene recio todo para ponerle todos los flor joyce y los flor joyce es de 2 por 6 y aquí nos lleva un poste este poste también va a llevar lleva un 4 por 6 de aquí se va hasta arriba este se va completo hasta arriba hasta el top plate y aquí va a llevar colgado este hardware este es un heavy duty es un mero este es un hw ph 48 porque eso el 48 es porque tiene 4 pulgadas de aquí para acá y 8 pulgadas de aquí para acá de altura que es lo que mide nuestra madera nuestra viga que va a entrar acá por eso es la numeración que tiene esta es su identificación del fabricante hw ph y recuerden la medida es el 48 y eso significa porque la viga mide 4 pulgadas por 8 pulgadas que en realidad la madera aquí está descontada media pulgada tanto del grueso como de lo ancho así están descontadas por ejemplo esta madera en sí no mide este originalmente cuando iniciaron todos los aserraderos si estaban a 4 pulgadas y a 8 pulgadas pero ya le fueron bajando y ahora están convertidas en 3 y media y en 7 y media igual los dos por seis todos ellos son una y media y cinco y media de alto pero no es algo que nada más decidimos nosotros ponerlo esto no los no lo muestra en él en el plano entonces aquí estamos en el plano de la cimentación que es en donde nos va a mostrar el este la información o el detalle como debemos de instalar todos los girders los postes del en él como se llama en las zapatitas que hicimos todos estos ahí vamos a buscar nuestro de nuestro detalle que es el aquí estamos viendo en nuestro detalle 62 en la página s de 5 entonces ese mismo detalle vamos a utilizar en todas las puntas de nuestra viga que vamos a instalar que viene siendo aquí viene siendo aquí también en esta parte continuamos al siguiente 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 aquí siguiente aquí siguiente aquí y aquí como pueden ver todos estos todos estos son 4 por 8 ok esa es la medida de la viga ese es el 4 por 8 entonces ahora vamos a buscar nuestro detalle como ya les dije vamos a irnos a la página s de 5 del plano que tenemos y vamos a buscar el detalle 62 y nos va a especificar exactamente cómo debemos de conectar entre la madera y el cimiento o el el pressure tree de el plate que ya tenemos aquí instalado ok entonces vamos a buscar la página y nos vamos a ir a la página s de 5 entonces aquí tenemos la página s de 5 y me gusta más marcarlo con esto que quede fuera si los encuentro más fácil eso los corto yo y los pongo siempre para identificar mis hojas entonces vámonos al detalle 62 ahí lo pueden ver entonces este es el detalle 62 aquí pueden ver tenemos la medida de nuestro o más bien dicho nos indica el simpson h w purling hanger ok ese es el hengue es el gris el heavy duty y ese va pegado acá ok entonces y ese es el que va soportando la viga mire ese es el 4 por 8 ok entonces así es como va la conexión aquí de esa manera todas estas medidas como pueden ver ese es el espacio que debemos de tener abajo de nuestro de nuestro crawl space abajo de toda la madera del piso son 18 pulgadas mínimo siempre tengan en cuenta de cumplir con eso ok eso es para que puedan entrar a dar servicio y todas las cosas que tienen que hacer debajo de la casa entonces ese es nuestro detalle 62 detail for girder conexión ok entonces esa es la conexión y estos solamente van clavados con este van instalados con clavos ahorita les muestro cómo deben de estar puestos ok esa es la instalación del metal ok 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 otras de las cosas muy importantes también que es se combina con la instalación de los girders y los pets estos los dos cimientos de estos o las zapatitas esto tenemos que que ver también nuestro detalle y cómo debemos de conectarlos y aquí podemos verlo entonces ya que estamos trabajando en estas vigas podemos mostrarles también cómo deben de hacer la conexión de este poste que es el que marca ahí a la viga entonces vamos a irnos de igual manera al detalle 63 en la página SD5 de igual manera nos vamos a nuestra página SD5 entonces nos vamos al detalle 63 y aquí lo pueden ver estas son las bases, estas son las basecitas que marca nada más que en el plano lo miramos así de arriba para abajo entonces nos marca que debemos de poner, este ya lo instalamos previamente en el cimiento en el cemento digamos entonces ese es Simpson Post Base que eso es lo que debemos de poner y este tiene que ser 4x4 Post with Simpson Post Cap y esto debe de ser madera tratada Pressure Treated, es muy importante ok, es madera tratada, debe de llevarlo entonces nos estamos tratando, miren aquí está el gear la que va, la viga de 4x8 y aquí tenemos que poner, esto es un metal no nos lo especifica exactamente pero al ver como persona que hacemos framing debemos de entender que esto debe de llevarlo acá y entonces es bien simple es un Post Cap nada más que se le pone aquí se los escribí entonces es de la marca Simpson, de la misma marca entonces debe ser un PC 4x4 4 porque la viga mide 4 pulgadas de ancho y el poste mide 4 pulgadas de ancho también entonces por eso debe ser un PC Post Cap 4x4 ok, entonces para que sepan es así como funciona entonces ese es nuestro detalle para la conexión de la viga el poste y nuestra base en el cimiento vamos a continuar trabajando entonces estos postecitos los estamos poniendo ahí son de, nos indica el plano que los quiere del pressure treated también son de esos madera tratada y llevan su Post Cap su PC 4C PC 4Z y su base que previamente fue instalado en el cemento estamos utilizando una clavadora para estos tipos de hardware ese tipo de hardware para clavarlas ahorita se miran un poco chuecos pero con el floor choice que vamos a poner los enderezamos parte de la preparación y todo lo que te tiene que hacer antes de poner el plywood esto es todo ya una vez que terminamos de poner el plywood perdón todos los floor choice todo el framing después de eso ya viene el plomero y el electricista porque hay baños aquí entonces tienen que correr sus líneas de agua sus líneas de drenaje todo tienen que correrlo antes de que nosotros pongamos el plywood en el piso porque también el inspector tiene que venir y checarlo entonces son parte de cosas que tiene uno que ir combinando entre uno y otro aquí ya tenemos uno instalado va pegado a esta madera tuvimos que poner un relleno porque es una madera más chica la que va montada acá y el cimiento es de 8 pulgadas entonces aquí es donde va puesta lleva clavos de 16 el clavo grande de este para framing que es de 3 y un cuarto me parece 3 y medio algo así y también lleva clavos aquí y clavada a la viga y esa es la que soporta todo el piso ok entonces eso es y aquí ya tenemos parte del framing del piso esto o sea toda esta viga es la importante porque es la que está cargando todo es la que está cargando todo los dejamos con este video espero obtengan algo de información de de este mismo y este y les sirva de algo verdad ya saben lo compartimos con mucho gusto o no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like saludos y bendiciones a todos gracias gracias